Para preparar una lasaña doria de espinacas necesitamos una caja de lasaña doria de 500 gramos, 500 gramos de espinaca picada, 400 gramos de queso rallado, 2 huevos, media cucharadita de ajo picado, 450 gramos de tomates picados, hierbas al gusto, sal y pimienta al gusto. Precalentamos el horno a 175 grados. Aparte, en una taza mediana combinamos la espinaca, el queso rallado, los huevos, ajo, sal, pimienta al gusto y el tomate. Para armar la lasaña, untamos el fondo de la refractaria con mantequilla. Montamos una capa de lasaña, ponemos una mezcla de espinaca cubriendo muy bien. Repetimos este proceso hasta llenar la refractaria. Dejamos hornear de 18 a 20 minutos o hasta que el queso se haya derretido por dentro.